Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Diría buenos días, pero no acaban de ser buenos días. Bueno, aparte de todo, lo que esto, que parece que todo sea malo, hay cosas buenas, ¿vale? Hay cosas muy buenas, pero se están juntando un montón de problemas que se han juntado en días. Miren, esta máquina, esta maravillosa máquina, que es nuestra herramienta de trabajo principal desde hace 7 años, ha muerto. Ha muerto. Ahora mismo se ha quemado todo el circuito eléctrico, todo. Entonces tenemos que llevárnosla, el lunes vendrán a por ella, y vamos a estar entre 15 y 20 días sin máquina. ¿Qué pasa? Que 15 y 20 días sin máquina es que nosotros trabajamos con forraje grande, y ya no podemos, lo cual va a ser un problemón. Ya no lo que vaya a costar arreglarla, sino que vamos a tener que buscar una solución, alquilar de una máquina que también me ha costado un dineral, o lo que sea. O sea, bueno, bien, un problema enorme. Esto ha sucedido ayer por la tarde. Ayer por la tarde, también, el Santoré tiene dos vehículos. Los dos vehículos son relativamente antiguos, son 4x4 para poder trabajar y con capacidad para remolcar. Pues uno de ellos, que sí sufre, porque no para de dar problemas, pero bueno, es el que tenemos y ya está, y tampoco podemos permitirnos vehículos mejores, ojalá pudiéramos. Pues ayer, por la tarde, después de llevarlo al taller, porque tiraba humo y justo le tocaba la ley de humo y tal, nada, muerto el motor. Entonces, ya no compensa, es un galoper antiguo. Y nada, entonces, ¿qué sucede? Que se están juntando muchos problemas, y estamos ahora con el cambio de terreno. Entonces, claro, y también eso ha sido un problemón enorme. Entonces, ¿qué le pasa a la máquina? Pues la máquina, cuando fue a la dana, se hizo un río, un río aquí dentro del santuario, se hizo un río y la máquina se quedó en medio. ¿Qué pasa? Pues que entonces tardamos un día y medio o dos días a sacarla de ahí, o tres, no me acuerdo. Y pues todo, pues, bueno, ha ido tirando, ha ido tirando, pero hasta que aguantaba. El otro, pues también, con la dana, pues ya solo con unidad a sacar la máquina, pues ya el motor estaba ahí, pero la máquina era más importante que el coche. Lo conseguimos sacar, la máquina bien, pero esto no está de bueno. Es que no sé muy bien cómo continuar algo así. A ver, ¿qué ocurre? Que no vamos a hacer una campaña para esto, porque ahora la prioridad es el terreno. Pero solo quería transmitiros que, bueno, que ahora es un momento bonito, porque ya por fin el terreno ya se ha firmado, ahora viene un montón de trabajo, ha costado más dinero. Entonces, luego, con el tiempo, bueno, con instalaciones, tenemos que reactivar en breve. Ya no lo hemos hecho algo, porque tenemos que, ahora estamos empezando a ir al terreno, que es como lo que podemos entrar bien, y verlo, y hacernos una idea de qué se necesita exactamente, ¿no? Con una serie de cambios que ha habido. Bueno, entonces, la situación no es fácil. O sea, estamos tranquilos, porque sabemos que estáis, y es súper importante para nosotros. Pero bueno, solo transmitiros eso, que la situación ahora no es sencilla, aún no tenemos el acceso arreglado, estaban dando problemas, habían empezado a arreglarlo, la lluvia que vino lo tiró todo, toda la obra que habían hecho, que no puede ser una obra cuestionable, pero bueno, toda afuera. Entonces, otra vez empezar, con lo cual, estamos en la mitad de espacio, los animales... Llevamos 12 años con esto, hemos pasado momentos muy duros, que no lo seguís desde el principio, pues lo sabéis, y estamos dispuestos a esto y mucho más. Pero bueno, que vamos a necesitar, que por favor, que estéis pendientes, y que durante los próximos días, mañana iremos a la finca, intentaremos hacer un directo, pero no hay buena cobertura, con lo cual no sabemos si podemos hacerlo, lo intentaremos. Y si no, pues grabaremos, y bueno, y os iremos enseñando un poco la finca, lo que vamos a necesitar y que vamos a necesitar de vosotros. ¿Esta preciosidad nos ha dejado tirados? Bueno, pues yo qué sé, vamos a ver lo que conseguimos. Si queréis, mientras tanto, echarnos una mano económica para esto en concreto, pues guay, pero nuestra prioridad es que es el terreno. Entonces, ojalá no fuera eso. Nada, contamos con vuestro apoyo y muchas gracias por estar ahí y por ser la fuerza que nos permite tirar para adelante y convertir el santuario en un proyecto tan bonito. Muchas gracias.